De acuerdo a las cifras del Banco Central, la economía dominicana es una locomotora que no para de avanzar. Sin embargo, según la percepción de una gran parte de la ciudadanía, el problema sigue siendo el mismo. Y es que el crecimiento económico solo se refleja en segmentos privilegiados de la población, mientras que la mayoría sigue pasando el diágara en bicicleta. La economía está fea, mi hermano, pero mira la hora que uno andando, joseando. Entonces la economía no creció, porque si había crecido no estuvieron en esta hora buscando. No, mi humilde opinión digo que no, porque el flujo del dinero no se siente realmente de esa manera como ellos lo quieren pintar. El crecimiento económico yo creo que solamente se ha mantenido en la cúpula alta, pero en la clase de abajo siguen más pobres todavía. En cambio, algunos consideraron que sí se percibe el dinamismo de las actividades económicas, mientras otros opinaron que percibir o no el incremento de la economía depende de cómo le haya ido en ese aspecto a cada ciudadano. Creo que sí ha visto más movimiento, sí se han visto más, más movimiento que el año pasado sí ha visto. Hasta lo he comentado, se ve más rejuego, más, más, tú ves la gente más comprando. Es que eso es algo subjetivo, porque por ejemplo para muchas personas se percibe si está, si le ha ido bien a otras no. Eso va a depender de cómo le ha ido a la persona y cómo se ha presupuestado a la persona en el año para percibir la economía. Las personas consultadas por EN Televisión expresaron que, independientemente al crecimiento económico, el gobierno debe implementar medidas efectivas para frenar el aumento de los productos de consumo masivo.